Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes? Oigan, pues ahora estamos acá en Jerez, Zacatecas. Nos encontramos a Catalina en Jerez porque pues habíamos echado vueltas a Malpaso y no la habíamos encontrado, pero ella aquí está en Jerez esta tarde. Catalina, ¿cómo se encuentra? Bien, muy bien. ¿Qué milagro con usted? No, pues es que yo diario voy para Malpaso, pero me vengo pronto, temprano. ¿Se viene muy temprano ahora? No, diario, cuando me quedo aquí, es que ayer me fui para el rancho, pero de todos modos temprano. No, ni tan temprano, fue como a las tres porque me vine y me fui en el camión que va al rancho, pero ahora me vine para acá. Oh, mire, qué bueno. Pues me da mucho gusto volver a saludarla, Catalina, porque le hicimos entrega de un apoyo que le manda Nancy. ¿Y de dónde? Sí, es una persona, vive en Estados Unidos ella. Sí. Pero ella radica... ¿Y de dónde es ella? Ella es originaria de, tiene parientes en los Aro y por allá en La Leona, en Fernillo. En la colonia Modelo. Ella de cuenta, ella me dice, Raúl, te voy a mandar ese apoyo para que ella eche su vuelta a Guadalajara con su hija. Entonces, Catalina, esperemos que le sirva de algo el apoyo. Sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? Sí, porque ella lo hace con toda la voluntad. Sí, está bien. Que le cayó muy bien, entonces por esa razón andamos ahí buscándola. ¿Verdad? ¿Y cómo ha estado, aparte de eso? Muy bien. ¿Verdad? ¿Ya la vio más tranquila? Pues sí. ¿Cómo se la pasó en las fiestas? Aunque no esté tranquila, de todos modos, yo me hago tranquila. Pues sí, hay que echarse unos porros, ¿verdad? Es que mire, de todos modos, como sea, yo tengo pues mucha energía. Y suerte. ¿Por qué suerte? Mire, fui a comprar unas vitaminas y luego me tocó que los jueves las regaló a una persona que va a comprar y me tocó a mí. ¿Me tocó la suerte de que encontró las vitaminas regaladas? Me tocó la suerte de que encontró las vitaminas regaladas. No, las guardé. Pues está bien, ya le tocó suerte, hay que darle gracias a Dios, pues qué más, ya hacemos. Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Y allá en Malpaso, cómo lo dejó? ¿Dónde? ¿Allá cómo dejó Malpaso? Porque... No, ni siquiera vendí nada. No vendió nada. Bueno, sabemos que está en Jerez, oiga. ¿Y aquí qué hacen las tardes en Jerez? A ver, dígame. De todos modos yo, si vendo, bien. Si no vendo, yo todo modos soy conforme. Pues sí. Sí. Oiga, pero en las tardes, ¿qué hacen aquí en Jerez? ¿Qué hago? Pues salgo a verlos. ¿A quién ve? ¿Eh? ¿A quién ve? Todos los que me encuentro. Pues no encuentro a nadie, mire. Está todo solo, mire. Está todo solo. No, no se crea. Es que casi no salgo, nomás que mire, estaba allí sentada ahí por la otra calle, en una sombrita, cuando llegan ellas en el carro. Sí. Vámonos. Y luego volteé. Ella, dice, ¿ya dónde vas? Acabo de venir de allá. Sí. No, dice, voy al centro, vengase. Ajá. Ya ve, me fui, me costeó las vitaminas. Pues qué bueno, ya ve. Ajá. Vale la pena en la vuelta. Sí, ya le digo. Pero yo ya venía para acá. Es que yo mi caminada, mire, es por acá, por esa otra calle. Ya me sé su ruta, su camino. Y en la mañana, aquí derecho, y lo doy vueltecita y voy a dar donde mismo, porque en veces me voy en la combi de mal paso, en veces en el camión y ya. No, ya sabemos, ¿no? Pues qué bueno que ande por acá en Jerez, saludando a su familia, visitándola. Y más, pues no más a ellos. Bueno, el otro día fui con mi nieta, porque tengo una nieta por la Plaza Toros. Sí, me había comentado también. El otro día fui. Sí. Ay, abuelita, ¿por qué no viene diario? Véngase para acá, ya no van de yendo para allá, véngase. Sí. Ella no es envidiosa. Dije, no, no, vamos para que me encamines, y me trajo hasta acá. No, pues está muy bien. A ver cuándo vamos a Malpaso, a ver cuándo la encontramos allá. ¿Dónde? A ver si pronto la miramos en Malpaso. ¿A mí? Sí. Yo diario paso por ahí. ¿Pasa? Sí. Y luego, ¿por qué no llega? Pues porque ando deprisa con otros asuntos. ¿Ando de carrera? Sí. Ando de carrera. Digo, pero el que fue el otro día, ¿quién es? Es un muchacho que me hizo el favor de dejarle un aviso. Se llama, se llama Leonel. ¿Y de dónde es? Él es de Malpaso. ¿De Malpaso? Él es de Malpaso. Va. Sí, yo tengo gente conocida donde quiera. Y hasta retratándome el güey. ¿Por qué? No, no. Es que le dijo, es que le tomó la foto, ¿sabe para qué? Dice, para que veas que sí le dejé tu recado. Ah. Para comprobar que sí había ido. O sea, que no hubiera echado mentiras. No, sí. No, pero... Retratándome el güey. Ya me daban ganas de decirle, ve a retratar a tu chingada madre. Oiga, no, pero este muchacho lo hizo de buena fe. Dijo, ahí te va la foto, para que no digas que no fui. No, se llama Leonel, es un muchachito. Yo hasta ni lo conozco. Sí. Es que me dice, no, sí. Él siempre lo conoce. Sí, cómo no, pues de toda la vida ahí. Dice, sí, sí, siempre ahí está, sentada Catalina. Ay, joder. Nada más que hoy fui. Me dijo una señora, dice, no, Raúl, se acaba de ir en el camión. De alcánzala. Ahí pasó con sus bolsas para allá. No, me vi en la combi. En la combi, la blanca, por eso. Me bajé allí por la gasolinera y me bajó. Ya me vine. Yo estaba en un arbolito. Entonces, ya veo cuando llegaron ellas, que van al centro. Y ahí voy. No, pues qué bueno. Pues ándale pues, Catalina, yo me despido. Vamos a otros asuntos. Yo voy allá a cubrir unas fiestas de Santa Cecilia. Un novenario. Eso ando haciendo ahorita yo. Me dijo el, será viejo, sabe qué. Oiga. ¿Usted conoce el de la voz de Jerez? No, yo no sé quién es. ¿Quién? Pues eso. El que se arrimó el otro día con usted. Dije, ¿cuál? Aquí no se arrimó a nadie. Ajá. No, pero en Jerez. Entonces me vio. Ah, el día de la pensión. Recuerdo la pensión. El día que estaba allí sentada, estaba esperando una señora que me iba a comprar unas puntas de tejido. Se metió para adentro y ya. Pero y al final no le compró nada. ¿Mandé? ¿No le compró nada de tejido? Sí, sí las compró. Ah, qué bueno. Sí, entonces, y me encargo otro parro. Sí. Sí, ya las estoy haciendo. Sí, ya no le compró. Pues ahí para que haga sus costuras y saque algo también. Sí. Que gane algo usted. Pues sí. ¿Verdad? Sí. Bueno, vamos, esta entrevista, esta plática va a estar más corta, esta plática. Porque voy a cubrir una peregrinación ahorita. Sí. Eh, ahorita va a haber una peregrinación allá en la colonia de los músicos. Y en eso ando en estos días yo movido, muy ocupado. Sí, sí, a mí me dijo eso. Dice, el de la voz de Jerez. ¿Qué qué? Dice, no, no lo conozco yo. ¿Cuál es eso? Vaya, que vaya a su casa. Le dije, a su casa, pero no sé dónde vive. ¿A poco no sabe? Dice, no. Pues, ¿cuál es eso? El que se arrimó con usted el otro día allí, en frente de ese banco. Sí. Dice, ¿es él la voz de Jerez? ¿Cómo, güey? No, si la gente está en todo, ¿eh? Mire, la gente nomás anda viendo a ver qué hace uno. ¿Verdad? Bueno, Catalina, pues ya me voy yo. Ya me voy. Despídese de la gente que la va a ver. Mándele saludos. Bueno. Gracias a la gente que la mandó eso, ¿verdad? Muchas gracias. Dios les dé más para que me den más. Pues sí, mire, ya se quitó acá el micrófono Catalina. Que se lo pongo porque luego hablaba inquietito y no se le escucha nada. Oiga, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo. Aquí está su encargo, Nancy, ya está entregado. Y pues a veces le encargamos a Catalina cuando la vean. Salúdenla. Denle ahí para un refresquito, una soda. O para comer, ¿verdad? Hay que ayudarla a ella. Pues Catalina, ahí pronto nos vemos. Cuídese mucho. ¿Eh? Sí. Allá la voy a buscar en Malpaso, luego. Sí, porque yo diario voy. Sí, pero se viene muy temprano ahora. Sí. Se viene muy temprano. Pues así me vengo temprano. Sí. Sí. Pues ahorita porque ya el frío está empezando. Nah. ¿Cuál frío? A las cinco de la tarde oscurece a las seis. Sí. Sí. Pues ándale pues Catalina, nos vemos. Cuídese mucho. Dígale adiós a la gente, así. Ándale. Dígale adiós a la gente. Sí. Así con la mano. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós.